Un mensaje para esa amiga, para ese amigo que gusta de las personas del mismo sexo, más directamente para los homosexuales, para la lesbiana. Aquí encuentra su espacio. ¿Sufres por amor? ¿Sufres por desprecio? ¿Tu familia no te aprecia, no te acepta? O sea, yo tengo el conocimiento, tengo la capacidad y sé cómo hacer para que esa persona te ame. No importa si es heterosexual. Tengo el poder para que tu familia te acepte, tus amigos te acepten. Sin necesidad de que usted cambie su vida. Usted no está haciendo nada malo. Esas personas al criticarlo, al señalarlo, sí están haciendo algo malo. El mensaje, para que me contacten, para que se dejen ayudar. Porque lo que yo quiero es que usted viva bien. Que tenga una vida saludable, que tenga una vida social muy saludable. Y que más, una vida amorosa muy, muy saludable. Yo, Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia, lo puedo hacer por usted. Una sola llamada, un solo mensaje puede cambiar su vida para siempre. Y eso es una promesa. Chao, chao.